...aquí comienza El Último Coto... ...con José Luis Gómez, el viejo cazador. Música Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto. Un día más con ustedes. Antes de empezar el programa, voy a hacer un simple comentario... ...de lo que he visto ayer en una televisión a nivel estatal. Todos los que somos aficionados a la caza, estábamos esperando un programa... ...que le habían titulado Perros de Caza. Bueno, pues a todos nos llamaba la atención. Pues vamos a ver, por lo visto era un programa nuevo... ...y a eso de las 11 o 11 y algo, pues lo daban, ¿no? Y bueno, y la decepción, pues bueno, es que a mí hay cosas que se salen de contexto... ...y cosas que me causan vergüenza. Hablando de los perros de caza, lo único que se habló fue de los galgos. Pero de los galgos, no solamente de los galgos de bien, sino de los galgos de mal. Lo mal que se hace sobre los galgos. Entre otras cosas, el abandono de los perros galgos, el abandono de darles de comer... ...el matarlos, como se dicen por ahí, que se les ahorca. Bueno, pues ese fue simplemente el programa que dieron. Pero lo daban sobre todo, hablaban de ciertas personas que hacen esas barbaridades. Pero yo lo que quiero decirles es que el verdadero cazador, el que se quiere cazador... ...a su perro le cuida como uno más de la familia. Eso es de alguien que nos quiere echar mierda encima, que bastantes tenemos que nos la echan. Entonces ese programa para mí fue, bueno, pues fue vergonzoso. Vergonzoso y además no se trataba de informar cómo se tratan los galgos... ...sino se trataba de hacer ver que los cazadores somos unos criminales. Y nunca mejor dicho, no por unos pocos maltratadores y sobre todo ciertas personas... ...que no me quiero meter más en profundidades, son los que se dedican a eso... ...pero no, todos los cazadores somos totalmente lo contrario. Por eso le quiero deciros que, ojo, mucho cuidadín cuando se dé información... ...porque bueno, a ver si por una vez uno ha matado a un chón, le van a llamar matachones. O uno que ha matado a un perro, nos llaman a todos mataperros. No, eso la verdad, hay que ser un poquitín más honestos. Y después de esto, cada uno que jude como él quiera. Yo no sé si paso a presentaros a mis compañeros la tertulia de hoy, después les diré de lo que va el tema de hoy. Antonio, ¿tu viste ese programa de anoche? No le vi, me lo han comentado. Aparte que hasta el título del programa era engañoso. No, totalmente engañoso. Lo que tú eres, para que vas a hablar de perros de caza y lo que estás hablando es de un maltrato de perros de caza. Que yo le vería de igual forma. Sobre todo de galgos, no se habla más. Hay mucho HP por ahí, dentro del mundo de la caza y de fuera del mundo de la caza. Y especialmente el galgo parece que sí se han hecho barbaridades en ellos, pero son los que menos. Yo, la gente galguera que conozco, cuidan a sus perros mejor casi que a sus hijos. Y no matan a los perros. Si algún perro en un momento dado ya no vale, pues le ceden para que luego vaya a alguna casa o lo que sea. Ahora, que porque haya cuatro o treinta en toda España que no hagan las cosas bien, a una persona que mata a un perro lo que hay que hacer es meterlo en la cárcel. Precisamente hoy he oído una noticia de que a un señor le habían metido tres años de cárcel, en sentencia, por tirar un perro por la ventana de su vecino desde un séptimo piso. Y me parecen hasta pocos, tres años. ¿Tú no crees que esto ha sido un tema orquestado para echar a la gente encima de los cazadores? Yo estoy convencido. Sí, es que ella sabe lo que pasa con la caza y con los nuevos partidos políticos, que luego si quieres hablamos, hoy venía también en la prensa una nota, y luego si quieres lo comentamos, parece que hay gente en contra de la caza. Y la ignorancia es la manera del atrevimiento, y tú dale a un tonto poder y verás que gordo te lía. Bien, pues eso es lo que quería comentar los Elías, pues esto tú conoces, tú que has sido cazador también, Eloy tú también, pues eso es lo que nos quieren echar encima, que todos los que tenemos perros, pues parece que somos unos criminales, o sea que cuando no nos valen nos matamos. Y nunca mejor dicho, es mentira. Y lo digo alto y claro, no es así. Oye, te veo ahí como un poquito bien furruñado, joder. No, no, no estoy en furruñado. A mí lo que me parece mentira es que un señor que le ha dado un placer durante su tiempo del perro, cazando, que después le maltrate, o que le ahogue o que le pegue un tiro. Perro es uno más de la familia y habrá que dejarle, pues bueno, que muera cuando le llegue su tiempo, pero en su casa, ¿no? Exactamente, como tiene que ser. Bien, pues después de esto, queridos amigos y queridas amigas, queda dicho. Hoy el tema, el tema que tenemos hoy, yo creo que... Cuenta Elías, que no le dices nada. Ha venido Elías, ¿no? Elías, ya, hombre, también. Elías, hombre, déjame presentarle. Iba a presentarle el tema y después presentar a Elías. No, pensé que se te ha olvidado. No, hombre, está con nosotros Elías, un buen amigo, Elías el armero, uno posiblemente de los mejores aficionados a las armas y uno de los mejores armeros aficionados, sin ser profesional ni mucho menos, que conozco yo y que conozcamos todos. Elías, gracias por estar aquí. Mucho gusto. También, pues, que no conoce a Eloy Muela. Eloy Muela, yo no sé cómo presentarle, pues, un gran cazador o un... Personaje, simplemente. Bueno, ya lo digo yo. Yo le digo un gran cazador, un gran cazador de zorro, aunque él algunas veces se va por otras ramas. Eloy, muy buenas. Muy buenas. Has querido estar hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, muy a gusto. Muy a gusto. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa. A lo tuyo. Bueno, pues, muchas gracias. El tema que tenemos hoy va a ser... En aquellos años, estamos hablando de los que tenemos ya una edad, Eloy ya es un poco más mayor, yo también, Elías más joven y el Marquer más joven, ¿no? Pero en aquellos años que éramos chavales, con 14, 13, 12, hasta 15 años seguramente, la diferencia que había entre aquella juventud y la que tenemos hoy. Y aquella juventud, claro, no había otros medios ni había otras cosas. Pues nos dedicábamos a pescar pájaros, a cazar pájaros de diferentes fórmulas, ¿no? Entonces no existían ni los móviles, ni la play, ni internet, ni nada de esto que son los críos los que hacen hoy. No voy a entrar si es mejor o es peor. Cada cosa tiene su tiempo. Y, bueno, pues, simplemente, este programa quiero dedicársele a toda esta gente joven de ahora, niños y niñas, para que vean lo que éramos entonces y lo felices que éramos. No echábamos en falta, ni mucho menos, lo que hay hoy, aunque no lo conocíamos, ¿no? Pero muchas veces no sabemos lo que nos perdemos. Entonces, ¿a qué nos dedicábamos cuando éramos jóvenes? Pues, mire, aquí tenemos, hablaremos después de ello con nuestros invitados, un tiragomas, un tiragomas que tiene un montón de años, a ver si Roberto le coge bien, que esto tiene, pues, una manilla de hierro, que el que trabajaba en un taller, siendo un crío de aprendiz o algo, hacía la manilla de hierro. Pero normalmente las hacíamos de madera, que eran de arbusto, unas gomas de neumático y una badana, esto se llama la badana, de una suela, de una lengüeta de un zapato, que es de lo que se hacía. Este era nuestro arma cuando empezamos a cazar. Después, pues, la escopeta perdigón, que aquí las tenemos, Eloy nos ha traído una recién limpia, la ha limpiado, le dije que la traje era vieja, pues, claro, esta no es la que tú tenías hace 40 años, esta es la que te han dejado uno que la ha comprado hace dos días. ¿Cómo que me la han dejado? Claro, esta no creo que sea tuya, porque no creo que la tendrías... No, es tuya. No, mía tampoco. Mía es esta que es tan vieja. Sí, hombre. Esta es una muy vieja. No es mía, es tuya. Una muy vieja que la ha traído el amigo Elías. ¿Qué marca era, Elías? Esta es una cometa. Una cometa número... Modelo 2. Número 2, fíjate tú. Pues esta tendrá... ¿Cuánto tiempo, Elías? Pues unos 40 años. 40 años. Esta es, después del tiragomas, nos pasábamos a la escopeta perdigón. Pero había otra serie de cosas en las cuales nos divertíamos. Redes para pescar jilgueros. Mira, Robert, aquí, sácala bien. Son unas redes que iban con unas redes de cerrar, de libros, se llamaban estas. La poníamos en el prado con una serie de cuerdas con las que pescábamos jilgueros. Pero esto es lo que muchos seguramente no sabéis. Es la liga. Liga Kikio. Fíjate, calidad extra. Esta tiene por lo menos 60 años. Esta, abres esta tapa, es un pegamento que le poníamos. En este árbol que tenemos aquí, Robert, coge el árbol este, que esto era, se llamaba pescar a ramo, donde con uno, no sé si acordaréis, con unas boquillas de saúco, ya sabes, le metíamos un alambre, le hacíamos un agujeruco y la poníamos en todas las puntas del ramo y con unas hierbas las pasábamos con la liga, las poníamos ahí con un reclamo de jilguero, de pardillo, de verderón o de canariuco, le poníamos en un prado, la jaula del jilguero tapada, nos escondíamos ya a pescar. Y después, pues mira, estos son los cepos de pescar miruellos, gorriones, carbón. Esos son de pescar gorriones. Y mira, hasta con un maíz le trae el hoy aquí. Tómalo el maíz pa' ti. Estos son gorriones y con la estaca pa' caravar. Te le regalo pa' los canarios. No, no, pa' las gallinas del Márquez, que tiene muchas gallinas. Ah, sí. Ahora me se ha metido granjero. Y esto es todos estos artilugios que tenemos aquí. Y pues era lo que cuando éramos jóvenes, y ahora vamos a empezar a hablar con nuestros invitados, pues a ver cómo, porque seguramente que cada uno usaba una táctica nueva. Y hay otra cosa, las imágenes que vamos a ver, esa es a la que nos dedicamos seguramente entonces, y otras más modernizadas. Vamos a empezar con Antonio. Antonio, tú, ¿qué recuerdas que traen cuando era mi caballo? Mira, yo me supongo que he comunicado bien esto, ¿no? Espera un poquitín, espera un poquitín, que a López le ha caído en la... Es que estamos tontos o no lo sé. Deja ese cable en paz, coño. A ver. Es que me has puesto tres metros arrollados a la pierna. Bueno, tú, déjale, déjale así. No le toques, venga. Coño, es que no sé qué parece. ¿Qué crees, que estás fumando un cigarro o qué? Tú lo decías antes. Yo soy nuevo aquí en la casa. Tú lo decías antes, antes no había teléfonos, no había internet, no había tablet, no había tal, y había otro tipo de comunicación, que yo me quedo con aquella. Es decir, los chavales de los pueblos nos juntábamos todos, cada uno luego igual tenía su compañero de caza y siempre empezábamos, íbamos a cazar, o bien al principio con tiragomas, que es difícil cazar con un tiragomas, y luego cuando éramos un poquito más grandes, pues ya empezábamos con los cepos, con el anzuelo, se te ha olvidado, que no le hemos traído, pero se pescaba anzuelo, que era, pues eso, un anzuelo pequeñito, metías una gusana, un trozo de tanza y una estaca, ¿no? Raspabas un poco el suelo y se pescaba entonces, pues, ave frías y otras especies. Yo sé que algunos de los que nos están viendo de estos nuevos naturalistas, pues dirán, joder, qué barbaridad, matar esos pajaritos y tal. Pues sí, si lo piensas ahora, yo ahora hago todo lo contrario, yo ahora me levanto a las 8 de la mañana y lo primero que hago es ir al jardín y sacar un trozo de pan. Que me están esperando los gordiones todos los días. Y allí, que tú has ido a mi casa, hay gordiones, miruellos, carboneros, esto, tengo aquello que parece un pequeño paraíso para ellos, ¿no? Es todo lo contrario, pero bueno, de chavales, y eso es lo que yo veo que a mí me ayudó a conectar con la cultura de la naturaleza, cosa que ahora no pasa. Ahora están metidos ahí en la tabletita esta, pasan los años, no tienen ni relaciones sociales entre ellos y luego resulta que llegan a mayores, que hay generaciones atrasadas que también lo han hecho así, que son los naturalistas estos nuevos que han salido ahora, no naturalistas, animalistas, que naturalistas los hay buenísimos en Cantabria, especialmente, daríamos a José Luis, a Jesús García, que bueno, eso casi no lo hay ni en España, pero claro que eso no está en contra de la caza ni de nada de esto. Pero estos animalistas nuevos, que luego comentaré lo que quieres, quizás de un partido político que también hoy como partido político está protestando porque se quiere cazar el lobo, etcétera, y esa gente no tiene cultura de la naturaleza, está hablando del lobo y no ha visto un lobo en la vida, ni sabe su comportamiento. Ya, pero vamos a hablar de eso, déjalo, vamos a hablarlo. Y bueno, quiero decir que esto nos ayudaba a conectar con la naturaleza viva, digamos, de entonces, y todos los llevamos con un tiragomas y un cepo de estos de gorrión, que luego veo que allí los hay de Malvis, luego hay uno de Urraca, que entonces eran esas las medidas, y bueno, pues creo que casi todo se va, yo me lo pasaba bien, yo de Liga fui menos. Pues yo era lo que más me gustaba, la Liga. Bueno, pero eso ya era para, como decía Elias, pues para, antes le voy a comentar, para un gilguero, para tenerlo en la jaula y tal, cosa que ahora te pueden meter casi a la cárcel por un animalito de esos, y eso que gilgueros hay bastantes últimamente, por lo menos yo veo muchos, y eran otras artes. Y esta no era muy común, ¿no? Esta es la... La red de libro. La red de libro. Sí, sí. La de libro sí era común, claro. La que nos falta, un poco, era la japonesa esta. Esa está prohibida. La vertical. La vertical esa. No se usó mucho. Yo tuve una ya última hora, que coges todo ahí, todo lo que pasa. Lo que pasa es que no era para matar. No, no, no. Que la gente sepa que no era para matar. No, no. Y el cepo yo lo he utilizado ya de un poco de mal mayorcito, que hablo con 20 tantos años, no para cazar un pájaro y matarle, sino para cogerle. Le pones alrededor para que el cepo no cierre. No, la presión. Y cogerle, algunos hasta los anillaba yo como a mi manera, le soltaba para ver si el año que viene andaba por ahí, por el mismo sitio y cosas así. Quiero decir que eso es la forma de arrimarse a la cultura de la naturaleza, cosa que ahora, desgraciadamente, estos pobres chicos jóvenes no tienen. Son otros tiempos también. No tienen. Son otros tiempos y, claro, pues, oye, el tiempo ha evolucionado. ¿Mejor o peor? Hombre, yo espero que sea para mejor. Yo no quiero ni decir ni mejor ni peor. Yo te digo que en aquellos tiempos, siendo chavales, éramos muy felices. Íbamos por todos estos parajes que estábamos viendo ahí. Veíamos los pececillos, un hido de fintiquero que estábamos ahí. Nos gustaba ir a nidos. ¿Y dices tú que eso, a mejor no, hombre? ¿Ha ido a peor todo? No, hombre, es que tampoco se puede ser tan, tan, tan pesimista. Lo yo, eso cada uno... Ahora no se divierte un pobre chaval con unos años porque no tiene ni con qué divertirse. Ahora nada más que con patinis, con ir a aprender a todos ellos a ir a jugar al fútbol y otras cosas que hacen que no sirven para nada. Ya, pero ellos se divierten así. No se divierten. Si te diviertes tú, te diviertes cuando, por ejemplo, estés divirtiéndote con tú. Trabajos que hagas. ¿Esto los ves con sus móviles y sus playas y eso? Con nada, con nada. No, se refiere que entonces conquistar y cazar un pájaro era una laboratura. Estabas. Sí, hombre. Ibas a la escuela y antes de entrar a la escuela ponía los cepus. Y cuando los vía los miraba. ¿Y de eso que salía ahí cazabas algo? No me cansa mucho la vista. ¿Eso que son, cañones o qué son? Ranas, ranas. Cañones. Unas ranas. Pero ¿cómo no has tenido unas gafas o unos prismáticos? Vienes aquí y vamos a hablar de unas imágenes que vemos ahí y no las ves. Eres cojonudo, ¿eh? Se está moviendo para ahí, está apuntando para adelante. Unas ranas. Parece una carretilla sin ruedas. Bueno, me parece que te vas a callar la boca porque no empieces ya a decir tontadas, ¿eh? No, no pedimos ya. Te pedimos unas gafas por ahí a la gente por ahí. No me empieces a vasallar ya, ¿eh? Eso es una rana. No sé, nunca ibas tú a coger ranas. Pues cerca de tu casa había unos pozos donde había ranas también. En el pozo traigo. Y las hay. Y las hay. Y las hay todavía. ¿Nunca fuiste a cazar ranas? No, no me gusta. No te gusta. Bueno. No tenía tanto tiempo yo para eso. Bueno, los cepos estos. ¿Qué ibas a cazar tú con estos cepos? Con estos cepos, me acuerdo yo que, por ejemplo, ibas a poner un cepo para pescar. Eras un crío, me refiero, ¿no? Un crío, un crío, claro. Ocho o diez años. Todavía los uso, ¿eh? Con los cepos que no se puede usar cepos. Sí, sí, pero los uso. ¿A qué los uso? Los pongo debajo de la cama. Ah, bueno. A ver si cae algún pájaro. Y claro. Algún intruso. Sí los usa, sí. Pero para coger lo que te hablaba. ¿No te digo que los pongo debajo de la cama? Bueno. Para coger vivos. Algún ratoncito o algo por casa, hombre. Bueno, pues claro. Claro. ¿Algo caerá? Aunque sea de Pascua, se enraba. ¿Debajo de la cama suele haber un pájaro siempre ahí más dormiendo? ¿De cimbel? No lo sé. ¿Y qué pones? ¿El cimbel o el reclamo? No lo sé yo. Bueno, bueno. Dímelo tú, dime tú. No, yo no. Sí, sí, yo no. Yo si te diría no me lo iba a sacar. ¿Te han robado cepos alguna vez? Déjale que le pregunte yo, hombre. Yo los he robado también. Ah, también. ¿Qué has robado cepos? No se puede mentir aquí, ¿no? No, no se debe, no se debe. ¿A quién le has robado tu cepo? Coño, al que me lo robaba a mí. ¿Y quién era? Esas son cosas, palabras ya muy... ¿No sería el vecino tuyo este...? Muy profundas. ¿No sería el vecino de él, cómo se llama este alto que canta el hombre? ¿Cómo se llama? Podría ser, díelo tú, díelo tú. ¿Cómo se llama el... ¿Empieza por P? ¿Aulino? Pepe, claro. No. O por R. Joder, dí a ver cómo era, hombre, este que iba a cazar algo contigo también. Podría ser Rufino. Rufino. Lo sabes tú, lo sabes tú que... A ti te gusta que te levante el mantel para tu pescar. ¿Pero le ibas a robar los cepos a Rufino? No, yo se los vendía. Ah, se los vendía. ¿Los robabas y los vendías? Después se los mandaba a poner allí en tal sitio y después se los volvía a robar. Cuéntanos algo. No tires la piedra y escondes la mano. ¿Cómo te lo cuento? El negocio es el negocio. Claro. ¿Cómo te lo cuento? A ver, a Liga. ¿Ibas a pescar a Liga? No, a Liga, no, eso no sabías lo que era. Eso no ha ido para mí. Bueno, pues vamos a preguntarle a Elías, porque Elías, esto ya verás lo que no vas a contar. Elías, tú has traído la Liga esta que tendrá, no sé, 60 años, cuando quedamos cortos, la conserva. ¿Te gustaba pescar a Liga? 50 sí los tendrá, sí. Yo pesqué mucho a Liga. ¿Cómo ibas? A ver, cuéntanos un poquitín. Bueno, pues iba a pescar a la poza. A poza, sí. Si la poza era grande, pues bueno, pues cortabas ramas de castaño para tapar el resto del agua y dejabas un espacito para poner a Liga. Que ibas a Ondona. Iba a Ondona, cierto es. ¿Y al bebedero de Gonzalo? Con 7 o 8 años, al bebedero de Gonzalo. Lo conozco. Efectivamente. Es que Elías y yo somos casi, casi Betín. De la zona. Yo tenía y tengo, ya no resido en Valles, pero bueno, yo todo eso aprendí a verlo de mi buen amigo Piñera. Con él aprendí todas esas cosas. ¿Nando? Nando. Luego ya me mudé a Cabezón de la Sal y ya, con 11 años, y ya empecé a hacerlo yo solito. Pero cuéntale, cuéntale a Loi cómo era pescar a Liga, por ejemplo, después hablamos de Ramapoza. Escucha un poco, Loi, cómo se pescaban jilgueros, pardillos y... Bueno, pues mira, al mediodía, sobremanera, cuando el pájaro ya ha comido, pues gusta de ir a beber agua. Y más si me si es un día un putín acalorado. Entonces siempre tienen sus bebederos. Entonces, como la poza puede ser grande, pues cortábamos ramas de castaño para tapar toda la poza entera y dejábamos un apartado sin tapar. Ahí poníamos cuatro piedras e impregnado unas varetas, que eran más bien juncos a veces, en Liga. Formábamos un cuadrado con ellas. Entonces, cuando el pájaro venía a beber, siempre se quedaba ahí pegado. Bien sería por las patas o bien por las alas. Y de esa manera los capturábamos a poza. Y después a Ramo. Y después a Ramo. Ramo era un poco más técnico. El Ramo es menos visto y muy técnico, muy bonito. ¿Qué es un Ramo como este que tenemos ahí? Un Ramo similar. Yo, particularmente, yo siempre usaba un Ramo de laurel. De laurel. ¿Por qué laurel? Porque el laurel es un árbol muy tupido. Entonces el pájaro no tiene dónde aposarse. Y tardaba mucho en secarse las hojas. Y tardaba mucho en secarse las hojas. Entonces, preparando las puntas, con estos cachitos de árboles de saúco, que son huecos, por dentro contienen un tipo de esponja. La boquilla se llama. La boquilla, efectivamente. Eso, pues lo pinchábamos en la quima y por otra parte metíamos la vareta con su liga. A ser preferible lo último que hicieron, que ya venía en color verde. Eso es. Porque anteriormente la liga era blanca y recelaban un poquito del color. Pero luego ya cuando salió la liga esta verde, entonces ya se... Y llevaba reclamos, ¿verdad? Llevaba siempre dos reclamos. Que los ponía al lado del árbol, siempre tapaditos. Porque el jilguero, pues, por lo regular, siempre que va volando, siempre va cantando. Entonces, se llaman los unos a otros. El reclamo atrae a tantos como pasen. Entonces, si en un lugar que no hay árboles... Eso es. Porque no hay árboles, no tienen dónde aposarse. Si tú pones un árbol artificial en mitad de la finca, pues tienen que aposarse allí. No les queda otra. Entonces, así los capturábamos. Y aparte de jilgueros, también se cogían pardillos. Jilgueros. No se ven ninguno. La canaryuca. Los canaryucos. Los taríes. Ahí también llevabais cimbel. O sea, cimbel. ¿Reclamo? Sí, reclamo para el árbol. Para la red. Para la red. Para esas siempre, sí. Para la red de libro, sí, llevábamos un cimbel. Que se acopla en el medio. Con el palito. Un cimbel, cuando tiras de un hilo, pues el pájaro, que está amarrado con un percherito de seda, a ser preferible una hembra. Con un braguero. Con un braguerito. Efectivamente, siempre de seda para no lastimarle. Eso es. Y con un retorcedor abajo y con 10 centímetros de nylon para que se quede planeando cuando tiras de la cuerda. Eso es algo, pues que... Yo a eso sí he practicado algo con amigos. Con la red de estas que cerrabas de libro y punto. Mira, estamos viendo unas imágenes también, que esto éramos muy aficionados, coño, a los nidos. Somos, ¿eh? Yo lo sigo siendo, lo voy a aprender nidos. Me encanta. Mira, qué imágenes más bonitas de un nido de jilguero, donde estamos viéndose ahí las crías. Ese es de Pinzón. No, ese es de jilguero, que de Pinzón, hombre. Sabes tú lo que es. Ah, sí, sí. Ese es de jilguero. ¿No has visto a la hembra ahí dándolos de comer? Y al macho cantándole, vamos a ver, desde que tenía huevos, ahora que ya vemos los pajarucos, ya un poco más grandes. Y luego vamos a ver ya saltados del nido. Yo hacía experimentos de antes, de estos que criaban, como se llama, el cascalete, este que crían los bardales y tal, y estos otros que se ponían los cabres y se criaban abajo en el suelo. ¿No estoy escuchando? Sí, de ese estilo. Y lo que hacía, como sabía varios nidos de un tiempo o de otro, el jilguero casi es de los más fáciles, porque sabía en todos los lados, y coger y cambiar los huevos de uno a otro. Incluso animales de diferente tamaño, que luego veías, igual ibas al cabo de ocho días, que claro, ya eran crías, ya eran tales, veías uno muy grande, como hace el cuco, exactamente, pero lo hacía yo. Igual veías un hermano muy grande y otros dos o tres pequeños, pero los criaban perfectamente. Es curioso que cambiaba las crías de forma y los criaban exactamente igual. Solamente hay que tener cuidado y saber un poquitín la alimentación que llevan unos y otros, porque, por ejemplo, los insectívoros no los puedes criar con los granívoros, que son estos los jilgueros, ¿no sabes? Porque, por ejemplo, hay algunos que nada más que les dan a las crías gusanas y otros les dan semillas. Le ves hoy el jilguero, le han visto salir. Sí, sí, sí. Y mírale. Mírale, qué guapo. Sí, sí, sí. Ahora se ve bien. Ese está grabado, además, en la huerta mía, en un mispero, donde, vamos, he tenido la suerte, como se dice vulgarmente, a huevo, está, ¿no? Y, bueno, pues ahí le tenemos, bueno, muy bonito. Ahora está todo prohibido eso, ¿eh? Todo, todo, todo. Mira, este es el herrerillo. El cerrajero. El herrerillo, se llama el herrerillo común ese. Yo lo llamaba tocinero. No, el tocinero es el que es un poco más grande. El tocinero es el que es un poco más grande. Este es el herrerillo. Esto hay como cuatro o cinco especies, ¿eh? Sí, más. Un secón monita, todo esto. Pero todos crian las paredes, ¿eh? El herrerillo capuchino, pero este es el herrerillo común. Todos igual. Que le he puesto un cajón, un cajón ahí en la huerta, y mírale cómo está. ¿Y todavía viene allí? Sí, sí, viene allí, mírale. Y es un cajón que ya ha criado telarañas, y mira cómo está quitando las telarañas. ¿No ves un pequeño agujero? Sí, sí. Pues ahí, ha criado varios años. Donde, pues, ten en cuenta que, mírale, está, porque no hemos metido voz, pero oyes ladrar a los perros y todo, ¿eh? Yo tengo un nido de Raitín. ¿De Raitín tú le llamas al cascarete? Sí, el de la cola, porque se pone piná cuando caja. Se caja un nido de musgo con un agujero o así. Que es pariente de la sorda. Bueno, pariente no, se parece, pero no son parientes. Se llama la sorduca. Bueno. Se engaña a los perros. Se engaña a los perros. Sí. En un collarín donde tengo la segadora y las herramientas, allí tiene el nido. En un collarín de una yegua. ¿De este año o no? Del año pasado. Ah, te digo que sería este año, pues, oye, si nos permitías ir a grabarle, si usabes algún nido o algo, para ir a grabarle sin molestarlo. No lo cuenta. Se ha venido, se va a nidos. Tú cuando sepas algo no vamos, hombre, para solamente grabarlo, porque para dar, como damos estas cosas. Y tengo otro en una cuerda contra la pared, en una cuerda que está arrollada allí. ¿Otro de qué? De ese. De Raytín, también. De Raytín. De Cascarete. De Raytín. Ah, pues, es raro que tengas tú cuerdas tiradas ni nada por allí. No, no está colgada. Porque tú eres muy curioso y lo tienes allí. Te digo que está colgada, no está tirada. Ah, colgada. Que está colgada. A ver, cuéntanos un poquitín, Loic. ¿Qué te voy a contar? Lo que hacías cuando era más joder. Pues, que me gustaría a mí que estaría el nieto mío aquí para enseñar y todas estas cosas. A ver, pues, en casa lo tienes a haberse enseñado o haberle traído. No te pueden ver poniendo estas cosas, después lo van contando. A ver cómo funcionaba un cepo de eso, sácale. Ten cuidado que ahí te vas a pillar un dedo. Ten cuidado que habré puesto millones yo de ellos. Bueno, a ver, ponle el maíz. ¿Qué tiene miedo, que te pesca la lengua a ti o qué? No, a ver si te la pesca a ti. A ver, toma, el maíz, dásele toño. No, el maíz ya le traía con maíz. A ver, ¿y cómo se disparaba eso? A ver, enséñalo así un poco con arte. A ver, ¿cómo se disparaba? Mira, aquí se pone en una altura. Depende del pájaro que le querías pescar, ¿no? Sí. Si es chiquitín, le colocas abajo, una topera. Tapaba un poco. Si es grande, bueno, se usa otro cepo mayor. Claro. Le pones más arriba, para que el otro venga ya por aquí, una distancia ya. Que es pequeño, le pones aposado cerca, cerca en el suelo. Sí. Porque si no, se va a pasar de sitio. O si viene por atrás, por eso hay que ponerlos inclinados, porque si viene por atrás, va a disparar este chirme y le va a echar fuera del cepo. A ver cómo dispara eso, a ver. Ya te coge el dedo, como si fuera el pajaruco. Sí, pero tiene poca fuerza. Ya tiene poca fuerza, ¿no? Sí, sí, tiene poca fuerza. Y por eso te digo que depende del animal. A ver, cógese grande, a ver cómo le colocarías tú. Porque quieres pescar. Pues ese grande ya le pones menos altura, porque ahí abarca. Ese es de... Ese es muy grande, ¿eh? De hurraca. Ese es para paloma, hurraca. Usted, cuidado que se tiene fuerza, ¿eh? De acuerdo, si este te mete una hostia, abuela. Lo primero a hablar bien. Ese ya te pilla bien, sí. Este, lo primero que este cepo no tiene, esta balanza, este... Esta balanza que tiene aquí no es para estar a la fuerza de este cepo, porque la está doblando. Pero mete, da vuelta a donde va el cepo. Es igual, no metas ahí, porque no metas nada aquí. A ver. No, ese se queda corto. Porque se está doblando. Esto, que no, estos son 11 por aquí, que estos son portugueses. ¿Cómo que portugueses? ¿Ese es de los tuyos? No, este no es mío. Ese es de los míos. Los míos son españoles. ¿Y por qué sabes tú que este es portugués? Porque sí. A ver cómo dispara eso, a ver la fuerza que tiene. ¡Qué cagos! Joder. Ese no le pones tu dedo ahí, ¿eh? No, no, pues acaso. Lo he hecho para ahorrarte un dedo, ¿eh? Te lo he disparado yo. Ya, 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 por eso ya no andaba yo ahí, ¿no? Metía yo la mano ahí, no te gané. ¿Y qué pájaros eras hoy los que tú más te gustaba pescar? Pues, hombre, ibas a pescar, por ejemplo, miruellos. ¿Había muchos entonces? Ya, o no, había, válgame Dios, ¿cómo no iba a haber? Cientos y cientos, lo que no hay ahora. ¿Y qué más? Y, por ejemplo, no pescabas colorines, ¿para qué los querías? Claro. Pero ibas a buscar un poco tierra, dejabas el cepo puesto, te derribabas dos metros a buscar un poco tierra y cuando venías, ya había caído un colorín, sin tapales y nada. Ya te había jodido el gusano. ¿Y con esos pájaros que tienes, comérlos o lo yo qué hacía? Comérlos, comérlos. No hay cosa más rica que los pájaros fritos. Que los miruellos, porque el colorín no lo ibas a comer. El colorín también, mucho más rico, hombre. Ah, pues, aprendí. La esencia, la esencia viene en chico, en pequeño, no en grande, hombre. Bueno, bueno, más pajarillos que, malvices también. Pues también los pobres, ahora lo piensas y... Porque qué poco se ven, ¿eh? Qué pena. ¿Y alguna paloma del vecino, alguna gallina también? Se ven, no, paloma, no, paloma, no. A mí lo comes ahora lavar la carne, que tenía bien de gallinas y bien de pollos y bien, se me hace falta ir a buscar pollos y gallinas a los vecinos. O sea, que ibas por afición a esto, ¿no? Exactamente, claro que por afición. ¿Cuántos 10 años decías que tenías? ¿Ocho, nueve años? ¿Cuánto aquello lo oí? Por ahí. O menos, o menos. O menos. Gavias. Gavias también. O lo bonito es haber hecho una gavia, hombre. Haber hecho una gavia. Una gavia se hace... Con una caja de cartón. En una hora. No, no, no empecemos ahí con cajas de cartón. La gavia hay que hacerla de avellano. De tela metálica. No, no, de tela metálica no, de avellano. Evoqué los de Nachos. A ver. Tú coges cuatro palos. Pones un cuadrado. Dejas dos esquinas, cuatro esquinas así. Coges cuatro barras de avellano. Metes por ahí. Las amarras arriba, las haces fuerte abajo allí. Y después empiezas a tejer. Con palos de avellano. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. De más a menos. Hasta que cierres arriba la gavia. Después le metes una horca. Una horca trenzada por atrás. Una horca de avellano. Póntes una estaca atrás. Coges una cuerda. Pingas la gavia para atrás. Pones la horca. A esta altura, la horca. Y un poco de pan dentro. La horca. Sí, sí, lo que haría falta. Una horca así. Y después un palo largo aquí. Un palo largo que viene por encima de la gavia. Metes el palo. Joder. Aguantando la gavia y en la punta, y en la punta de la horca. Tú lo haces muy complicado. Yo lo has hacía de otra manera. No, 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 no. Sí, sí. No tienes un bolígrafo. Había que ser ingeniero casi, papá. Te la pinto, te la pinto en el bolígrafo. A ver, píntalo aquí. Píntalo aquí. ¿En el bolígrafo? En el bolígrafo no, en el papel. Mira. Que después lo vamos a enseñar allí. Pinta y explica. A ver si me vas a romper el bolígrafo. La gavia. Sí. Sí. A ver, ¿cómo se...? Eso que dices tú que va trenzado o no sé qué. Esto va trenzado así. Ay, vete, dibújalo ahí. Eso que tenías, ¿un plano para hacerlo? No, no te ha de vuelta a planos. Ah. Eso va trenzado así. Sí. Algo más llevaría. Eso parece la caseta de los indios. Después viene una horca. Viene la horca. Está puesta al revés. Está puesta al revés la horca. Está puesta al revés. Pues eso no va a funcionar. Mira qué dice Roberto. Está puesta al revés. Ponga el papel así al revés. Está puesta al revés. La horca. La horca tiene que venir de ahí para afuera. Lo ancho para acá. Y los techo para aquí. Ay. Esta chimla la echas para arriba. Y esta horca la dejas abajo. Un tanto así. Y pones una cuerda atrás. Pones una cuerda atrás. Con una estaca así. Y la pones a la horca. Trabada en esta línea. Sí. Y dejas una abertura así. El pájaro viene por aquí. Entra por aquí. Toca la horca. Y cae la trampa. Bueno. Mira. Robert. A ver. La has grabado este dibujo. Que hay tono hoy. Geométrico. Pero está mal. Pero la vas a grabar. Para la poder haber dibujado mejor. ¿Quieres dibujar otro? A ver. Dibuja aquí otro. Es grande. A ver. Me vas a volver loco. No creo que estés loco tú ya. Pues algo sí. Haberlo dibujado más grande, hombre. O de ir. Que te f***. Que te gasto el bolígrafo. Que te f*** el blog. A ver, Robert. Vete ahí grabando como... De menos a más igual que los cenachos. El buen dibujante. ¿Tú has hecho algún cenachos alguna vez? No. Y tú tampoco. Ahora bien aquí no estaca. Una cuerda. Dibuja ahí un poco. Una raya. Un algo como un hilo. Como si no era una cuerda. Vamos a ver si dibujamos la chisme al revés otra vez. No te dejo más hojas, ¿eh? Es un arte complicado. Yo... Joder. Yo las Gabriel las hacía de otra manera. Yo lo hacía mucho más fácil. Mientras lo iba dibujando esto, las hacía más sencillas. Yo con una caja de sidra gaitero. Y con una caja de madera de sidra gaitero. Le poníamos una... Sigue dibujando. Y si no con una tabla al carro nos pescaba yo. Sí, pero... Con la tabla al carro. Siempre poníamos una tabla. Después vino una horca aquí. Y palo tiraba si caía. Esto de hoy es complicado. La cuerda. Pero que yo la hago en dos horas. Lo de... Se pasaba la arena, ¿cómo se llama? Sí, el... ¿Y para pescar los vivos qué? ¿Cómo se llama? La arena. Sí, la arena. Yo los pescaba abajo. Yo levantaba la tabla. No, no, verás, verás. Ese es un arte... Ese es un arte que requiere mucho tiempo y mucho de más. No sé yo hasta qué punto. Esta se hace en dos horas. Sí. Pues mira, yo de chaval... En dos minutos. Tenía una caja de sidra gaitero. Que era de madera. ¿Entiendes? Escarababa un poquito el suelo. Cogía un taquito de madera más o menos de esta medida. Sí, te contigo comprendiendo. Y una cuerda larga. No. Y una cuerda larga hasta 10 o 12 metros. No, no, no. No. Una cuerda cortita. Esto mismo cortado por aquí. La cuerda cortada por aquí. Entonces yo ponía la caja de madera apoyada contra aquí. Y el pan amarrado a esta, ahí dentro. El pan amarrado a la cuerda. Sí. Cuando llegaba el pájaro, pues automáticamente. En el momento que tocaba el pan, lo tiraba, caía la cajita y ya tenía el pájaro pillado. A mí, nosotros, sin embargo, lo hacíamos con una cuerda larga donde estabas escondido. Tirabas y ¡pum! Ahí. Hombre, lo malo que tenía eso es que el pájaro se escamaba y tardaba un tiempo en entrar y volver. Si había nieve, los gorriones de 6 en 6. Teníamos un problema también para cogerlos. Se nos escapaba mucho. Hombre, porque había que levantar, así mucho cuidado, y meter la mano. Lo hice una y lo que puse arriba era una red. Una red. Y entonces ya aguantas el pájaro. Y aquí sacas un barrote y metes la mano. Ah. No tienes que andar levantándolo ni agachándolo. Alguna vez, claro, cuando ponía la tabla al carro, que pesaba, no tengas miedo que aquello ya no salían vivos. Claro, le matabas. Coño, claro. A ver, vamos a hacer una cosa aquí para que no lo grabe, Roberto, que vamos al primer tiempo. Dibujo de Loy. Dibujo de... Loy Muela. Gavia es eso. Muela. Esto se llama Gavia. Dios que eso nunca... Gavia, es que tú eres un chiquillo, hombre. Mira, Roberto, saca esto a bien que este es el artista del Loy. Cógele esto así para que te lo vean a ti, no a mí. Mira para ese muchacho. Y falta la tabla al carro. La tabla al carro estaba prohibida. Ah, bien. Ya está. De esto te van a llamar para vender, para vender. Bueno. No, no me dedico suyo ya. Que nos vamos a ir a la primera parte, va a acabar y volvemos a la segunda parte, con vuestro permiso, ¿te parece bien? A mí sí. No se vayan, amigos y amigas. O sea, que el programa de hoy, ya vemos que casi, casi Antonio es el protagonista del Loy. Porque es... Bueno, a Loy le dejaremos un poquitín ese desplaye, pero le vamos a dar... Luego le voy a dar una sorpresa. Todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Oye, algún... ¿Has estado tomando hoy las rabas en algún lado? Hoy. Después se nos olvida. Ya verás la propaganda que quiere hacer. Tenéis que recordar que... Ya me la quiere clavar. No, no. Allá un poco. Esta semana, pues, tenemos en el Andros 2, el Andros 3, la bodega Andros en Barreda y Rinconeda. La feria de abril. Pues la feria de abril. Ya lo hemos anunciado el otro día. Son dos fines de semana donde... No, lo digo porque hay carteles ya puestos. Es una feria bien hecha en condiciones donde dan jamón los sábados, los domingos gambitas. ¿Gratis? Sí, por supuesto. Joder. Tapita de gambitas y tal y un ambiente guapo. ¿Te has estado tomando hoy el blanco? Sí. ¿Y el hoy? Yo siempre estoy. No, hoy el hoy ha fallado. ¿Ha fallado? Sí. Bueno, ¿y dónde has estado en algún sitio más? ¿Tomando un café? Bueno, pues he estado donde tu amigo Manolo, donde el refugio. Y anoche estuve cenando donde Sidro. Fíjate, he hecho un poco un recorrido de los amigos nuestros. Yo casi siempre... ¿Ya le preguntaste por el camachuelo? No, no estaba. Ya sabes que por las tardes no está. Sí, no está por las tardes, está por las mañanas. Que los camachuelos están prohibidos. Los camachuelos están prohibidos. ¿No sabías tú eso? No, pero no los hay de cría así normal. No, eso ya tiene... Están anillados, están anillados. Anillados, pero normalmente los traen de fuera. Aquí en el país no se pueden ni tocar los camachuelos. No se vayan, amigos. En un minuto estamos con ustedes. Hasta ahora. No se vayan, amigos. No se vayan, amigos.